Con una nota promedio de 7.66, la Alcaldía Municipal de Santiago de María fue de las mejores evaluadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública durante el 2018. Producto del buen resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar a nivel nacional, acá se inauguró la Unidad Central de Archivos, con la participación del alcalde Roberto González, conocido como Beto Chumba. Aquí una vez más se pone en evidencia que no escondemos ningún tipo de información. Cualquier gasto, mal gasto, cualquier inversión o cualquier malversación, aquí está reflejada en estos documentos. Dentro de este proceso se busca fomentar la transparencia hacia la ciudadanía, garantizando los lineamientos de ley ya establecidos. Como institución están siendo evaluadas 60 municipalidades de todo el país, de estas tres del departamento de Usulután, verificando dos áreas, que son las publicaciones en el portal de la comuna y la documentación. La publicación de información oficiosa, que es mantener información a disposición del público sin necesidad de que la gente venga y realice una solicitud, sino que es información que tiene que estar disponible en internet de manera actualizada y completa. Y la otra mitad del proceso de evaluación es la base de todo el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, que es lo que podemos ver acá en este lugar. Es la administración, la adecuada administración y gestión de los documentos que tiene la municipalidad. Desde la entidad se destaca el trabajo realizado en esas funciones de la gestión administrativa, que contribuyen a que la población conozca el uso de fondos monetarios y labores ejecutadas. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.